Bueno, penosamente no estamos contextualizando el escenario en el cual nos encontramos. Luego de la aprobación de los decretos que señalan como requisito para poder acceder a instituciones públicas o instituciones en donde existe masiva concurrencia de personas, obviamente se ha percibido que ha existido muchos bolivianos y bolivianas que han obviado la necesidad de poderse inmunizar. El pueblo, el órgano ejecutivo ha hecho una lectura de todo lo que está sucediendo. No se puede seguir aglomerando a las personas en los puntos de inmunización. En consecuencia, haciendo una lectura precisa de esto, es que se ha dado un plazo hasta el 26 de enero para que puedan las bolivianas y los bolivianos proceder a inmunizarse sin necesidad de que puedan aglomerarse en los puntos de vacunación.